Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Celebremos con gusto Señor Este día de placer tan dichoso Que su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la frente Con las conchas y perlas del mar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que sea dichosa toda tu vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que sea dichosa toda tu vida